Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Venimos con una nueva sección de noticias Porque es Tiempo de cine Como primera noticia Tenemos a los Watchmen Regresan como una serie de TV Y ya tenemos el primer poster Y también Tenemos la noticia de que ya fue Aceptado el piloto, así que vamos a tener Watchmen por HBO Yo no se como tomen esta noticia Pero para los amantes de Rápido y Furioso Paul Walker podría regresar A Rápido y Furioso, porque Porque los hermanos le pidieron A la producción que los volvieran a llamar Para hacer lo mismo que hicieron En la película 7 Donde usaron CGI, pero como los hermanos Son parecidos a él Los utilizaron para que él volviera a aparecer Y le hicieran ese homenaje Que se mira donde se va el carro Y se para, y donde lloran los hombres Así que yo no se como lo tomen ustedes Pero Paul Walker podía regresar A Rápido y Furioso Iron Fist regresa a Netflix Y ahora se mira Muy, muy, muy interesante Ya que la primera temporada Para algunos quedó de ver A mí sí me gustó Pero para la mayoría Quedó de viendo Así que hoy sí se mira Que lo hicieron muy bien Y les dejo el trailer de Iron Fist Sigue la novela James Gunn Con Disney y Tate Bautista Amenazó el dejar a los guardianes de la galaxia Si no usan el guión De James Gunn Ya que sigue amenazando A Disney con tweets Y haciendo referencia Presidencia de Donald Trump Así que esperemos Que no sea así Ya que para dejar un personaje Muy importante Ya en una tercera parte Sí, sí, sí Se va a ver muy reflejado Como saben Se está grabando La secuela de Spiderman Lejos de casa Y Spoilerman Lo hizo de nuevo Donde sube un video A sus redes sociales Donde su Doble Desarrollado por una ola Demostrando Que el villano de la secuela Podría aparecer A Iron Man O Iron Man Como le quieran decir Así que Tom Conan Cálmate por favor Miren que Iban a aparecer Los Cuatro Fantásticos En Deadpool 2 Donde se muestran Unos artes conceptuales Antes De que se estrenara Esa mierda Llamada Los Cuatro Fantásticos Así que Si hubiera tenido éxito Esa película Haberan aparecido En Deadpool 2 Qué lástima ¿Verdad? Los Rana Rana Ways Van a conectar Con el UCM En su segunda temporada Como saben La novela James Cone Llevo a su retraso Guardianes de la Galaxia Volumen 3 Y en su lugar Podría entrar Doctor Strange 2 Vamos a hablar un poco De DC Como saben Hace algunos días Se ha estado llevando un rumor Donde Tom Cruise Podría ser un Green Lantern Así que Yo ya no miro Algo pasa ahí Todo Pero La supuesta Negociación Llevaría a que El personaje de Tom Cruise Moriría Así que Es un rumor Pero Vamos a ver Qué pasa En el transcurso De los días Flash Empieza a rodaje En enero del 2019 Los nuevos posters De la serie De la purga Y también tenemos Nuevo poster De la película De Dragon Ball Y la recomendación De la semana En cartelera Es Slenderman Se estrena el jueves Así que Vayan todos A verlo Cuando vengan Este video Ya va a estar Estrenada Pero pueden ir Con la novia Con el papá Y con todos Así que Vayan a verlo Bueno amigos Hasta aquí el video Si les gustó Denle mucho humor Para que lo sepamos Y sigamos haciendo Este segmento De noticias Que tanto les gusta No olviden suscribirse Compartir los videos Y activar la campanita De notificaciones Para que Les llegue el video Cuando nomás Se libere Así que Nos vemos Cuando Haya tiempo Decime Seis He's just Blue Like him Inside And outside Blue his house With the blue Y activa Y activa Y activa